Porque fui honesta en esta lucha mía por mi país. El comunismo divide a la familia, destruye la patria, proscribe la religión, deforma la historia, lleva a la sociedad humana al peor atraso y establece la más ignominiosa esclavitud. Después de mis declaraciones en México, a mí me eliminaron completamente, me enterraron. Del núcleo familiar, me eliminaron. Todas las fotos que estaban, inclusive las que estaban en mi casa, a mí me cortaron. El pedacito donde estaba yo ocupado por mí me lo quitaron. Todo, 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 todo. Inclusive en los libros y en los escritos que han salido, en muchos libros, no aparece mi nombre bien. Mencionan Angelita, Emma, Agustina, Ramón, Fidel. A mí me pasan de largo, no me mencionan siquiera. Eso era de esperarse. A Fidel nadie se le puede enfrentar en la vida. Nunca se le ha podido a nadie enfrentar. Él no acepta que le contradigan. Eso es mortal. Eso es ya tenerlo de enemigo. No tiene capacidad ninguna de aceptar una crítica. O sea, no tiene esa capacidad. Nació sin esa capacidad, por lo tanto, no la puede ejercer. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.